Porque la música y la danza no conocen fronteras Trajes Típicos Guari Presenta el séptimo concurso nacional de caporales y tinkus Munaya de Oro 2017 Disfruta de la belleza de los caporales Junto a la fuerza de los tinkus Un evento que congregará las mejores agrupaciones de la región Arequipa, Puno, Juliaca, Cusco y Quillamamba Este sábado 22 de abril En el Coliseo del Manco II A partir de las 6 de la tarde No faltes Con la garantía de Guiñaipac Producciones